Ay dime cariñito cuánto tú me quieres Ay dime cariñito si es que tengo culpa Sabes que estoy pagando con mi sufrimiento Ay dime cariñito si es que tengo culpa Sabes que estoy pagando con mi sufrimiento Ay dímelo, dímelo, dímelo ya No quiero sufrir, no quiero llorar Ay dímelo, dímelo, dímelo ya No quiero sufrir, no quiero llorar Ay, dime cariñito cuánto tú me quieres Porque si tú me faltas de penas no muero Ay, dime cariñito piénsalo un ratito Si tú ya no me quieres muero de a poquito Ay, dime cariñito Si es que tengo culpas Sabes, estoy pagando con mi sufrimiento Ay, dime cariñito Si es que tengo culpas Sabes, estoy pagando con mi sufrimiento Ay, dímelo, dímelo, dímelo ya No quiero sufrir, no quiero llorar Ay, dímelo, dímelo, dímelo ya No quiero sufrir, no quiero llorar Ay, dime cariñito, si es que tengo culpa ¿Sabes qué te está dando con mi sufrimiento? Ay, dime cariñito, si es que tengo culpa ¿Sabes qué te está dando con mi sufrimiento? Ay, dímelo, dímelo, dímelo ya No quiero sufrir, no quiero llorar